¡Vivi de esto! ¡Viva! 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 ¡Hey muchachos vamos a escuchar las palabras de tutos! ¡Vamos a escucharlos! ¡A 꿈� tougher! La verdad que es que esto es impresionante Yo quiero agradecerles de todo corazón porque si bien yo soy igual de hincha como ustedes, el hincha de en este momento, ser el capitán del equipo y vivir en estos espacios magníficos, ¿a dónde ha pasado una coche igual de mi carrera? Bueno, miren, es que pena que no sea aquí, no es el padre que lo tenga. ¿Ustedes gustan los acuerdos? Es un gasomiguera, que ya se va. Esta noche, que es la noche del centenario, del equipo más grande con el chavo más grande. Y hasta ahora, el único que en Colombia ha hecho esto, que estamos haciendo todos, ¿y qué han hecho ustedes? 22 años que llevo a carrera jamás, jamás había vivido una cosa así, así que gracias muchachos, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! Gracias por ver el video.